A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Televidentes, buenas noches. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. Hoy es 28 de octubre del año 2021. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 9772. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizan. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Así mismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 8. Seguidamente, 5. A continuación, 9. Y terminamos con el 6. Ganadores con el superpleno, 85-96. Ganadores con el pleno, 5-96. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por ver el video.